Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de unión de panorámicas HOOGIN. Este tutorial vamos a tratar el tema de las panorámicas verticales. Este es el caso, por ejemplo, de tomar una torre que cuando se hace según con qué proyecciones pues queda sobre todo en las zonas más altas una forma poco natural e incluso llega a tener a veces un aspecto como bombado o una cosa rara. Bien, tenemos aquí las cuatro imágenes que ya tengo cargadas. Están hechas con un teléfono móvil o portátil o celular, como le queréis llamar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle a alinear para alinear las imágenes. Bien, ya ha terminado de alinear las imágenes. Entonces vamos a ver la que nos queda. Vamos aquí a centrar un poquito la imagen. Bien, entonces le damos ya a recorte. Autorecortamos y nos vamos a crear la panorámica. En crear la panorámica, como había una diferencia de tonalidad entre la parte superior y la parte inferior, le diremos que la haga con exposición fusionada a partir de cualquier ajuste. Bien, vamos a montar la panorámica. Bueno, ya hemos creado la panorámica. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Y aquí la tenemos. Nuestra panorámica montada. Entonces vemos que está bastante bien, pero para los que conocemos esta torre, vemos que hay algo que no queda demasiado bien. Si os fijáis, tenemos unas deformaciones así como si lo hubieran estirado hacia arriba, aquí, y más notables, por ejemplo, aquí donde están estas hojas. Entonces, para evitar esto, vamos a hacer lo siguiente. Le hemos dado la panorámica rectilínea para que nos salieran las líneas rectas. Y si le damos a la rejilla, vemos el tipo de rejilla que hay aquí en el centro. Son las líneas más estrechas, o están más juntas que conforme va yendo aquí. Con lo cual, conforme se aleja del centro de la fotografía, nos está dando un efecto más de estiramiento de estas partes. Por lo tanto, hay una proyección pensada precisamente para esto, que es la mercator transversal. El mercator transversal, ya vemos, para si lo hiciéramos esto más grande. Segundo, vamos a hacerlo más grande. Recortamos. Bien, ya veis cómo hacen las líneas estas de proyección. Hay como varios centros, y entonces va resolviendo la panorámica a partes transversales. ¿Veis? Aquí, cada elipse de estas sería un centro de donde partiría la proyección. Y entonces, esto aplicado en toda la altura de la fotografía, pues nos da que el aspecto es mucho más parecido a lo que es en realidad, o lo que es en el mundo real, el sujeto que hemos tomado la foto. Vamos otra vez, aquí al asistente, vamos a crear la panorámica, y le damos pues lo mismo, con exposición fusionada a partir de cualquier ajuste. Bueno, pues ya nos ha hecho, nos ha cosido la panorámica, nos la ha montado, vamos a ver cómo nos ha quedado. Aquí, esta es la de anterior. Esta es la que hemos hecho ahora. Aquí tenemos la comparación entre las dos fotografías, las dos panorámicas. Este es una panorámica que se parece mucho más a lo que se ve desde el punto en que uno está, aunque haga un efecto un poco raro. Pero fijaros, por ejemplo, en estas hojas, como aquí no tienen ese efecto de alargamiento. Ni en el tejado, la forma del alero, aquí tampoco está alargado, como en este. Y esto es útil porque también a veces, o sea, aquí fijaros que os da como una forma muy, muy, que se ha alargado y tal, en cambio es una forma más achaparrada. Y esto es útil en las fotografías de este tipo en que se nos adelgaza o se nos deforma mucho la panorámica vertical. Cuanto más alta sea la torre o el elemento que fotografiamos, pues mayor distorsión tendremos en algunos. Estas distorsiones en la parte superior son extremadamente visibles. Incluso aquí también está alargado en un sentido transversal. Hace una visión rara, cosa que aquí lo ha solucionado. Bueno, pues espero que esto os sea útil en alguna ocasión. Lo recordáis y os agradezco mucho que veáis los tutoriales y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!